hi chicas bienvenidos una vez aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo otro diseño para esta primavera y aunque va a estar mucho la tendencia de diseños para la primavera y aquí les estoy mostrando lo que es el pincel y en los acrílicos que voy a estar utilizando bueno este diseño me inspire en las flores las tendencias que están muy muy de moda en esta primavera que son los colores suaves como nude los perlados los acrílicos neón también están muy de moda pero hoy los quise hacer con un acrílico como tipo nude es así como más bien cremita pues bueno este acrílico que estoy utilizando está en un botacito de la marca enea pero no es acrílico de enea este acrílico yo lo hice lo hice con color blanco un poco de amarillo y un poco de cristalino y así te da ese color como tipo cremita creo o si es como cremita el color está muy fácil de hacer por si lo quieren hacer no tengo vídeo de cómo lo hice porque eso fue como un invento yo lo estuve moviendo y haciendo revolturas hasta que quedó de ese color por eso se ve que es mucho porque hice bastante y pues casi no lo uso pero pues ya les dije el dato por si lo quieren hacer o recrear es solamente acrílico blanco una pizca de acrílico amarillo y acrílico cristalino ya depende de ustedes si lo quieren muy translúcido o lo quieren muy que de cosas muy translúcido o que se note mucho pues bueno aquí estuvimos aplicando lo que lo que es una perla de color cremita y la difuminamos hacia abajo aquí en el área de cutícula en esta uña vamos a ponerlo lo que es la mezcla de la colección unicornio esta mezcla es el tono rosa no recuerdo el color pero es de la colección unicornio para aquellas personas que la tienen la colección van a saber de cuál color estoy hablando y no les sabría decir dónde conseguirla porque no me sé ni un este ni una página que vendan esta marca entonces pues no les podría decir nada voy a estar investigando a ver dónde pueden conseguir esos tipos de marcas y yo se la estaré proporcionando en otro vídeo bueno aquí vamos a poner el color rosa de la colección unicornio como les había dicho esta base esta uña vamos a hacer toda en este tono esperando que les guste la verdad esos estados diseños están muy bonitos para esta primavera pero ya voy a empezar a subir otro tipo de diseños ya que no sean para la primavera puesto que en mi canal ya esto ya he estado subiendo varios esperando que les gusten los diseños y pues bueno aquí vamos a aplicar otra en área cutícula y como vieron la estoy difuminando suavemente hacia punta pero recuerden siempre no tocar la piel porque si no les va a ocurrir lo que lo que es el levantamiento prematuro y les van a durar muy poco sus uñas aquí vamos a empezar a encapsular como siempre pongo una perla en área de peralte y la voy a difuminar suavemente hacia área de punta después voy a aplicar otra perla en área de cutícula y de igual manera con la punta del pincel hay que sellar nuestra área sin tocar la piel y lo vamos a difuminar suavemente hacia punta después ponemos última perla en la punta y le difuminamos hacia atrás o sea se la reversa hacia el área de cutícula pues bueno también quiero aprovechar este diseño o este vídeo para darle las gracias por todos aquellos que se están suscribiendo por tan lindos comentarios por todos los like que me están dando por los dislike también este eso no me no me hace sentir mal los dislike al contrario es para ponerle un poquito más de empeño y este y pues bueno espero que les gusten estos diseños aquí les mostré el gel de fantasy neos que este gel tiene es un poco más grueso pero sirve tanto para esmalte como para uñas acrílicas y la verdad está muy bueno es mi preferido y dura mucho el brillo este gel este lo que hace es como tipo encapsular entonces aquí vamos a decorar las uñas no sé cuánto les den no sé cuánto es lo que les grabé de la decoración de la uña solamente le voy a poner esta gotita de cristal una perla y algunos cristalitos más y como les iba diciendo les agradezco todo 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 su apoyo su cariño que me están dando ya casi vamos a llegar a los 20 mil no me lo puedo creer la verdad esperemos que que pronto lleguemos a muchos más y que les siga gustando mi contenido me doy cuenta que si les gustan por los likes por las reproducciones que tiene mi canal mis vídeos perdón y este y podría lo va a seguir compartiendo recuerden que yo lo hago con amor con mucho cariño para ustedes y les quiero mostrar pues lo que yo he aprendido aquí en el youtube con junto con todas ustedes bueno aquí vamos a poner otras piedritas otros cristales en esta uña ya casi vamos a terminar recuerden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo les llegue la notificación y no se pierdan ninguno de mis vídeos este que más les puedo decir qué más les puedo decir pues nada más que muchas gracias suscríbete comenta dame déjame tu like y pues si te gusta el contenido puedes suscríbete y bienvenido a mi canal su canal divoneos y aquí por último vamos a estar aplicando aceite de cutícula para terminar este diseño pues bueno así es como queda las uñas la verdad quedaron muy bonitas muy bonita la combinación de colores y pues nada recuerda vivir para para crear y crear para inspirar chayito